39 personas más se suman a la población migrante retornada que cuenta con una certificación en competencias laborales que les permitirá la reinserción productiva mejorando la calidad de vida de sus familias y contribuyendo al desarrollo económico del país esta certificación les será de gran beneficio para ustedes para sus familias pero también para las empresas donde van a trabajar yo mencionaba que ya tenemos más de 700 personas certificadas retornadas antes estábamos hablando con un grupo de beneficiarios incluso algunas personas que estaban en Estados Unidos y me mostraban justamente el certificado, la tarjeta que habían obtenido gracias al proyecto y me explicaban que sin esta tarjeta aunque pudiesen tener las mejores habilidades, las mejores experiencias pues sin la tarjeta estas experiencias no valían nada porque no tenían un reconocimiento formal y sin embargo gracias al proyecto esto es posible esta certificación marca un antes y un después ya que los convierte en personas aptas para poder optar a un mercado laboral competitivo pero que les da esa herramienta de poder ser tan altamente competitivos y cotizados con estas certificaciones gracias al apoyo de INSAFORT y claro que sí OIM de ahora en adelante ya podemos decir sí estoy certificado tengo un respaldo, una acreditación que me hace diferente de muchas personas INSAFORT, 30 años formando un mejor El Salvador